¡Suscríbete al canal! Seiza con una locura, yo vuelo a las 4 de la tarde, está programado mi vuelo, pero la llegada de la selección de madrugada, el predio de Seiza que está acá muy cerca tiene cortadas todas las carreteras, la gente se está moviendo en masa para acompañar la llegada de la selección argentina y la línea aérea nos propuso llegar 6 horas antes al aeropuerto y en eso, en buscar transporte, nadie nos traía acá, nos dijeron ¿saben qué? El mejor horario a las 5 de la mañana, llegamos a las 5 de la mañana, así que acá estamos en nuestro estudio improvisado, en esta zona más tranquila del aeropuerto para que la puedan ver, dimensionar, hay mucha gente tratando de conseguir transporte para retornar a Buenos Aires, y ven lo que hay, muy poco, muy poco, pero nosotros con el cariño de siempre estamos acá para llevar este Dale Algo a M con la información de Colo Colo, porque pese a estar acá con esta cobertura mundialera, no nos hemos despreocupado en ningún momento de lo que pasa en la institución popular, de lo que pasa con ustedes. ¿Qué les puedo contar? Lo primero, ayer teníamos la duda cuándo son estas famosas reuniones de la Comisión Fútbol, que sabemos que es donde se sacan cosas del limpio. La semana pasada, la ratificación de Matías Moya, la semana antepasada, los nombres que surgieron como alternativa para ir a buscar al cupo extranjero. Eso se va a dar el día jueves a las 17 horas. Me parece que ya empieza a tomar carácter de urgencia, desde acá empezamos ya a meter un poco de presión, porque el día 27 el plantel vuelve de sus vacaciones para las primeras mediciones, clínica METS y todo eso que es muy habitual que se tengan que realizar, y el día 2 de enero estar partiendo a Argentina al inicio de la pretemporada. Así que va a ser muy, muy importante lo que pueda pasar este día jueves y esperemos que esta vez sí, ya se cierre el plantel, estén los refuerzos listos, se pueda concretar lo de Eric Bimber, se pueda completar lo del lateral derecho y finalmente lo del extranjero. ¿Qué pasa con Leandro Venegas también? Estamos ahí en esas 3, 4 incorporaciones que podrían llegar a Colo Colo. Los comentarios ya están llegando, los comienzos a leer. El Tortopaso ya se despidió de Colo Colo, lo dice el amigo Jaime Pérez, tal cual se despidió anoche a través de sus redes sociales, lo vamos a leer en un ratito más, pero el Torta me parece que cumplió en su estadía que tuvo en el Estadio Monumental. Daniel Muñoz, buenos días, Edson y Miguel, esperando el fichaje estrella de Colo Colo de esta temporada. Aún con fe que llegue uno de los dos palacios, lateral derecho, yo creo que se queda con Jason, será el sub-20. Han existido ciertas señales por parte de la dirigencia en eso, en quedarse con los laterales sub-20 que tiene Colo Colo. Lo mencionó Alfredo Stowin el otro día en la reunión de directorio, dio a entender de que Colo Colo tenía buenas alternativas. Mencionó por la derecha y mencionó por la izquierda. Por la izquierda ya está casi abrochado lo de Bimber. Hay que afinar un detalle que sabemos en Colo Colo. Mientras no exista la firma, todo es una complicación. Saludos para el amigo de los rojeles, buenos días, Edson y Miguelito, y a todos los salvos de corazón. Por el mundo suenan tantos nombres como posibles refuerzos, pero no pasa nada. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Esperemos que la nada, esperemos que esta semana se pueda resolver todo. Veo que me llegan algunos mensajes. Saludos para el amigo Cristian Alvarado, que siempre nos sintoniza, que siempre nos está enviando buena onda y apoyando. Jaime Catalán, buenos días, Edson y Miguelito. Creo que debemos dar vuelta a la página con los que ya se fueron y ver cómo armar el plantel. El otro día vi de cerca Moya y no sé si tiene el físico que pide Quinteros. La envergadura Gabriel Costa tampoco la tenía, tampoco era un jugador grande, exuberante físicamente y jugaba bastante con Gustavo Quinteros. Cuando él pide físico tiene que ver con recorrido, con velocidad, más que una presencia, que efectivamente es un jugador menudito, Matías Moya. Acá en Argentina muchos los comparaban, miren lo que voy a decir, con Diego Buenanotte. Cuando apareció Diego Buenanotte en River Plate y tuvo sus primeras apariciones, recordemos que jugó solo un partido en primera división en River Plate, Matías Moya. Lo recordaban bastante, decían, las cosas que tiene son similares a Diego Buenanotte, para que se hagan una idea de características de juego para los que no lo vieron en New Orleans. Creo, yo lo vi bastante en New Orleans, que tiene algunas cosas, lo vuelvo a decir, es muy hábil con el balón en los pies. Que Zavala, por ejemplo, haciendo esa comparación, es de sacarse a alguien en velocidad. Lo de Matías Moya es que tiene esa gambeta, que gambeteando se puede sacar a muchos hombres. Veremos y esperemos, esperemos, porque lo que deseamos es que ande de muy, muy buena manera el futbolista. Eduardo Díaz, muy buenos días, Héctor Miguelito, esperando que se realice este jueves la reunión 50.000. Para que se aprueben los refuerzos. Un chiste a esta metodología, no entiendo cómo no se pegan la cachada. Jan Donoso, buen día, Héctor Miguelito y Pueblo Albo. Saludos para todos los oyentes desde Requinoa. Vamos los indios. Alberto Varas, este toca un tema que me gusta. Este toca un tema que me gusta. Ustedes saben que me gusta caerle a los representantes de repente. Alberto Varas dice, hola, ¿qué ocurre con Maximiliano Falcón? Por lo que salió la prensa se va a ir. Me pregunto, ¿cómo Borón sigue en su cargo? Debió haber tratado el caso hace rato. Me hidrato un poco. Falcón se viene hablando hace algunos meses ya. ¿Con quién lo representa? Se viene hablando y con lo cual lo sabe que esto es prioridad cerrar el mercado. Lo conversamos hace algunas semanas. Y que finalizados se van a abocar a todas las renovaciones que tienen pendientes para que no pase eso a los seis meses, que a los seis meses negocien como jugadores libres, etc. El directorio ya aprobó un alza considerable en el sueldo de Maximiliano Falcón. Eso fue aprobado hace algunas reuniones. Por ende, la propuesta va a estar. Pasa que de acá no hay que desesperarse. Maximiliano Falcón tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de este año, 2023. Y cuando digo no hay que desesperarse, no tiene que ver con eso. Porque sabemos que Colo Colo ha oficiado mal y ha actuado mal en esa materia. Ha cometido errores tremendos. Y no solo en la gestión de Daniel Morón. Yo el otro día recordaba con Marcelo Espina. Se fue Damián Pérez Libre. Y al día siguiente firmó en San Lorenzo. Se perdió el pase del Topo de Río. Se perdieron pases de otros futbolistas. Hay una dinámica blanco y negro que actúa muy mal en el tema de renovaciones, etc. Pero, en el que no hay que preocuparse, Falcón no se va a ir ahora. Tiene contrato vigente con Colo Colo. Eso va a jugar por Colo Colo el año 2023. Ahora el representante, a mitad de temporada del año pasado, ya empezó. Que tenía ofertas de México, que lo podía instalar en España, que él había hecho negociaciones express y que en 24 horas, porque no estaban en la tercera, le hicieron esa. En 24 horas él podría instalar a un futbolista en España, en el mercado español. Cosa que no pasó. Pero, ahora volvió con lo mismo, que lo están siguiendo de nacional. Situación que ya pasó hace un año. ¿Se acuerdan de esa oferta de nacional? Y que Maxi Falcón probablemente se iba a ir, etc. Nada. Pamplinas. Mucho hablar del representante que firmó un contrato que, efectivamente, fue bajo para Maxi Falcón. Que hoy lo tiene que respetar y está buscando con urgencia el adelantar las negociaciones. Que se van a llevar a cabo. Esperemos que lleguen a buen puerto, que Colo Colo negocie bien esta vez. Pero, los que piensan que Maxi Falcón no va a jugar en Colo Colo el 2023, tendría que llegar una oferta millonaria del extranjero, que del fútbol uruguayo no va a hacer eso, para que recién Blanco y Negro analicen la posibilidad de dejarlo partir. Me parece que ahí no hay problema y es un más, me parece que genera más ruido el representante que otra persona. Ahí se genera una discusión en José Villa y Alberto Varas por, justamente, las contrataciones. Alberto Varas dice, tiene un año para trabajar en el tema, contrato y hasta última hora. ¿Qué mala gestión? Se refiere a lo de Daniel Morón. Hay varias gestiones, porque con lo de Suazo, también comenzó a trabajar hace mucho tiempo, y es cuánto presupuesto se da, si también ahí hay un tema. Yo creo que ha cometido errores en la última etapa. Ha cometido errores en la última etapa. Pero, lo vuelvo a decir, no son solo de él. No son solo de él. El mejor reflejo es esta cantidad de reuniones que se van llevando semana a semana. Cómo liberan las lucas, cómo liberan los presupuestos, cuál es el margen de acción. Me parece que el... El gerente deportivo colocó muy poco peso. No se le dan las atribuciones que debería. Eduardo Galvez, listo con mi like, yo creo que a todos nos tiene preocupado la lentitud de los refuerzos. Sé que plazo hay para la pretemporada, pero se ve lenta la cosa. Diego González, desde Facebook. Saludos, Héctor Miguelito. ¿Qué pasa con Bruno? ¿Será Bruno Bartichotto a quien se refiere? Yo sé que ahí están media estancadas las negociaciones. Más allá de que la semana pasada, desde Radio Cooperativa, se habló de que se reactivaban. Insisto, el jueves me parece que vamos a ver si hay algún avance, porque en la reunión Comisión Fútbol de la semana pasada al menos no se habló. Si se está negociando en privado, desde la presidencia o desde la gerencia deportiva, al resto de los directores no se les ha informado respecto al tema de Bruno Bartichotto. ¿Qué se sabe de Churín? Está nacionalizado, nos pregunta Cristian Gómez. El nombre de Churín a mí me llamó la atención. Salió como alternativa para el gato Juan Martín Lucero en caso de que se vaya. Primero, el gato tiene contrato vigente con Colo-Colo hasta el 2025 y no hay intenciones de que parta. Y Diego Churín no está en ninguna de las carpetas hoy por hoy. Claro, si se viera esa situación podría aparecer, pero hoy no, y es un jugador extranjero. No está nacionalizado. Nicolás Calas Relu. Buenos días, Edson y a todos los Colo-Colinos. ¿Algún comentario a los lentejas de blanco y negro para contratar jugadores? No están haciendo su pega. Esa es la conclusión. Tuvieron todo el semestre. Yo lo conversé hace un rato, sobre todo con lo que se daba en este mercado de pases, que finalizaba el campeonato y era un mercado de pases muy largo, que daba margen de acción para trabajar, para pensar para el día siguiente de tener determinado el campeonato Colo-Colo y a ir con las ofertas concretas. Creo que esa intención no existe. Creo que si se pueden ahorrar un mes, si se pueden ahorrar un mes y medio, si se pueden ahorrar dos meses, lo van a hacer y finalmente van a negociar a última hora. Por eso digo, son problemas de políticas de blanco y negro más que de una gestión de una persona puntual. El torta ya de historia, dice José Villa. Hernán Carrasco, saludos, Edson. Buen día para ti. Un abrazo. Gabo Villa. Hola, Edson. ¿Qué pasó al final con Carlos Palacio y lo de Bruno Bartichotto? Ambos congelados de momento. Congelados. Veremos si se reactiva algún tipo de conversación con ellos. Jorge Vargas. Buenos días, Edson. ¿Qué sucede con Wimber? Lo preguntan y bastante. Wimber tiene un acuerdo en cuanto a sus condiciones económicas con Colo-Colo. Ya sabemos que se sometió a los exámenes médicos, que quiere venir, que Colo-Colo lo quiere. Colo-Colo ya hizo la propuesta a la calera y hay un acuerdo o una situación que tiene que llegar a un acuerdo. La calera con Deportes Valdivia, con cómo reporten las platas, porque hay un porcentaje del pase que pertenece a Valdivia. Eso, ojo, no es menor. Años atrás frustró la llegada del futbolista a la Universidad de Chile. No es fácil negociar con la gente de Valdivia. Veremos cómo se soluciona eso. Y me parece, acá Colo-Colo no debe dejar en manos de la calera que se arregle la situación con Valdivia. Colo-Colo debe pegar una llamada a Valdivia. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la arreglamos? ¿Cómo la solucionamos para que el futbolista llegue? Michael Rings, Monsalves, buen día. Edson Iniquilito y a todos los salvos desde Chillán. Esperando que se arme luego el plantel para ir por todo. De ahí se me perdió el mensaje por agilizar esto. Claudio de la Vega. Se han ido más de los que deberían llegar. Aún no veo un gran refuerzo. ¿Cuántos más deberían llegar? Ya lo hemos dicho. Un lateral derecho, más allá de que Stoowell lo pone en duda. Por ende, lo dejamos ahí a medias. Decidió llegar. Eric Bimben, tendría que llegar en la plaza de lateral izquierdo. El cubo de extranjero, que es para reemplazar a Costa. Ya hemos dado las alternativas que están ahí. Y la opción para el centro atacante, que se ha reactivado esto de Leandro Venega. Con lo cual, mínimo tres, máximo cuatro. Van a ser los refuerzos que van a llegar a Colo-Colo y que esperemos se puedan abrochar durante esta semana. Vamos a bajar bastante para actualizar. Joani, buen día. Y bendecí, Ones, para el pueblo colocolino. Sion, el tema de Morón es un tema del funcionamiento blanco y negro y que tenemos pocos recursos. Al final, tiene gente con plata y un fetiche de poder. El tema del presupuesto, no menor. Colo-Colo negocia con súper poco presupuesto. Con súper poco presupuesto. De alternativas para ir a buscar refuerzos. Sebastián González Díaz, en tiempos de negociaciones deberían hacerse reuniones martes y jueves. Sion. ¿Qué será que aún no sabemos cuánto es el presupuesto para refuerzos? Algo básico antes de partir a buscar es saber con cuánto cuentas. Cuentas. Es verdad, también lo hablamos. Algo que no se definió, que no lo definió blanco y negro y que llama bastante la atención. No ha actualizado Instagram hoy, donde nos escribe mucha gente. Con muchas interrogantes, muchas preguntas. El día de hoy estamos tratando de resolver o de responder. Más allá de que yo sé que a la gente le alata, porque terminan diciendo, hoy entregan poquita información, etc. No les podemos mentir. No hay más respuestas. No han existido más avances respecto a lo que son los jugadores. Los refuerzos que tienen que llegar a Colo-Colo. Cristóbal, 630. Saludos para él. Israel Morán. Buenos días. ¿Cuál es tu opinión de los refuerzos nuevos? Más bien incorporaciones. Para mí, Fernando de Pol tuvo una gran temporada en Everton de Viña del Mar. No tuvo una buena temporada. Tuvo una gran temporada en Everton de Viña del Mar. En su paso por la U dejó algunas dudas. Probablemente muy afectado por el horrendo desempeño de la totalidad del plantel durante esa temporada. El año pasado tuvo una gran temporada. Me parece que es un buen arquero, que es un buen reemplazante para Cortés. No está para ser titular, pero es un muy buen reemplazante. Y creo que sube algunos peldaños respecto a la alternativa que era Carabalí. Me parece que es hoy más arquero. Carabalí jugando tal vez se puede transformar en otra cosa, pero hoy es más arquero. Bueno, después tuvimos a Fernando de Pol. Ramiro González, tengo muchas dudas. Me parece que cuando estuvo en Unión Española fue un jugador regular. No un mal jugador, pero un jugador regular. En talleres, lo mismo, por algo talleres, compitiendo internacionalmente, lo deja partir el primer semestre. Iván Platense jugó bastante, un jugador aguerrido, tiene buen juego aéreo. Lo que tiene a su favor es que le gusta mucho a Gustavo Quintero. Lo quiso la temporada pasada y esa es una tremenda ventaja para el futbolista. Van dos. Matías Moya, para cerrar con los tres confirmados. Ya lo dije hace un rato, me parece un jugador muy habilidoso, muy bueno en el uno a uno. Desnivela en mitad de la cancha en adelante, pero hay que verlo con la camiseta de Colo Colo. Me parece que eso es algo completamente distinto a lo de cualquier otro club. Gonzalo Rey. ¿Quién es el 10? No hay un 10 en la búsqueda. Hay un jugador de último pase, lo hemos dicho, y que tiene que ver con la forma de jugar de Gustavo Quintero. Y ahí está en ese extremo que puede volantear, donde está el nombre de Ausqui, donde está el nombre de Palacios, donde se sumó Zamudio. Pero un 10 como tal no está en la búsqueda de Gustavo Quintero. Algo de Martín Rodríguez, nada de Martín Rodríguez de momento por parte de la dirigencia, más allá de que es un nombre de los que le gusta a Gustavo Quintero. Es verdad que Colo Colo quiere a Jefferson Soteldo. Jefferson Soteldo fue un jugador que lo ofreció quien lo representa. No estaba en ninguna carpeta de Colo Colo. Fue ofrecido Soteldo. Colo Colo dijeron, ah, mira. Un jugador que es interesante, pero es un jugador que está en el fútbol brasileño, perdón. Que su contrato pertenece al fútbol mexicano y que su sueldo tiene diferencias abismales, pero abismales, con lo que se paga en China. Alejandro González dice, hola, buenos días. No es por ser pesimista, pero creo que en la Copa con los jugadores que llegan al club daremos la hora. Copa, soy realista, no lo crees así. Yo creo que Colo Colo tiene, no el deber, Colo Colo tiene la obligación de pasar primera fase de Copa Libertad. Colo tiene que hacerlo, inclusive con lo que tiene, sin que llegue a más nombre. Vuelvo a un discurso repetido, que lo he dicho considerable, constante y brevemente, que lo he dicho muchas veces. Este año, este año, que estaba por terminar, 2022, Colo Colo tuvo todo para avanzar en un grupo con un equipo brasileño y con River Plate. Pero tuvo todo y se la farrió. Lo que fue, fue una farra. Más allá de las bajas que se habla, Colo Colo, con el plantel que tenía, pudo hacer algo mucho mejor. Se perdieron los tres puntos de farra, en Perú con Alianza Lima, y después había un partido para asegurar en el Monumental. Y dentro de ese plantel jugaba un Gabriel Costa, que muchos decían que no tenía que jugar, que tenía que ser otro el titular. Por ende, reemplazable, reemplazable, para mí importante, pero reemplazable. Tal vez la de Gabriel Suazo es la baja más importante. Pero el resto, todo es reemplazable. Dentro de lo que tenemos, más allá de que tienen que llegar nombres. Por ende, yo creo que Colo Colo tiene que avanzar. Además, ya vamos a hablar de las nuevas normas de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Colo Colo debió, ante Inter, ante Inter de Porto Alegre, también clasificar en Copa Sudamericana. Y no lo hizo. No lo hizo. Zavala se queda o se va. No hay una ratificación, pero todo indica que se va a Curicó. Saludos desde Viña, nos dice Carlitos González, 14. Alejandro González dice, no nos engañemos, por favor. Es mi punto de vista. Si tú piensas lo contrario, está bien. Yo creo que Colo Colo, por cómo jugó esta Copa Libertadores, por cómo jugó la Copa Sudamericana, y por cómo se lo farrió, tiene que pasar. Soto de Huracán, Soto no ha estado en carpeta de Colo Colo. Lo que pasó con Soto es que habló con un medio de comunicación, dijo que le gustaría venir. Tiene hasta el 31 para comprar su pase acá en Argentina, Huracán, en estas cláusulas que tienen. De hacer uso no habría posibilidad que venga. Y de quedar liberado, tal vez se pueda abrir como alguna alternativa. Cristian Pavón, no lo tengo como alternativa. Varios dicen, empezó a azotarse un poco. Yo no lo tengo como alternativa. No me han dado el nombre. Cuando empieza a sonar es por algo. Puede ser que el día jueves se termine ratificando. Bernabé Nicolás. Bernabé Nicolás, ¿qué pasa con la cantera? Este año no fue muy bueno para Colo Colo en ese aspecto. ¿Qué pasa con la oportunidad de esos jugadores? ¿Por qué salir a buscar un lateral si podemos traerlo de la cantera? Es un buen ejercicio. Cuando acá se encochan las balizas y todo el ruido, les recuerdo que estoy en el aeropuerto, que hay una alta contingencia por todo lo que ha vivido en el aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, por lo que se vive con la llegada de la selección argentina, que ya llegó en horas de la madrugada, que está acá muy cerquita en el predio de Seiza. Pero hay mucha gente que no se puede movilizar, que no puede llegar a Buenos Aires por todo lo que está pasando en las carreteras, la gente esperando más a la selección. Y por eso vamos a escuchar mucho ruido externo acá en el aeropuerto. Volviendo a los jugadores jóvenes, es verdad, no tuvieron el desarrollo que uno esperaba, la cantidad de minutos, la cantidad de oportunidades, y creo que una tarea al debe que tiene Colo Colo como institución, como políticas de cuando se traga un futbolista y se tapa a uno. Vuelvo a ejemplos. Tiempo atrás, cuando llegué a Cristian Santos, ¿era necesario o era el momento de que Luciano Reagada asume los minutos? Lo dije en su momento, no lo digo con el tiempo, después del desastre que fue Cristian Santos en Colo Colo. En su momento, la llegada de Agustín Boussat, ¿era para tapar el desarrollo de Alexander Oroz? A mí me parece que no. Y ahí es donde Colo Colo tiene que dar vuelta y evaluar todo lo que está realizando como política institucional. Carlitos González, ¿qué pasará con Joan Cruz? Todo un misterio. En Colo Colo lo dan por renovado, lo quieren, pero quienes lo representan están viendo estos aspectos legales que me parece que no se va a resolver tan rápidamente. ¿El Peluca se va o no? No, el Peluca se va a quedar. ¿Está en conversación Venegas? Sí, Venegas está en conversaciones hace rato con Colo. No ahora, hace rato en conversaciones. Tiene que solucionar algunos temas con Independiente, que le deben dinero, le deben plata. Más allá de que hicieron uso de la renovación, este tema puede echar por la borda la renovación del futbolista y darle vía libre a Colo Colo para que pueda jugar en el Monumental. ¿Qué tenemos en dalealgo.cl a esta hora? ¿Por qué no ha sido confirmado Binberg? La explicación que le hemos estado dando durante este rato. O paso se despide Colo Colo al borde de las lágrimas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué fue lo que dijo? A través de su cuenta de Instagram. Cinco años y medio maravillosos e inolvidables. Así es como quiero describir mi paso por Colo Colo. Es inevitable no tener sentimientos encontrados al despedirme de ustedes. Han sido hermosos años de carrera, en donde he podido cumplir un sueño de infancia junto con el de toda mi familia. Me llena de orgullo poder decir que junto logramos siete títulos valiosos en todo este tiempo. Quiero expresar todo mi agradecimiento a cada una de las personas que fueron fundamentales en mi adaptación, desarrollo y crecimiento durante todos estos años. Cancheros, área médica, todos los cuerpos técnicos que me dirigieron, tías de acceso, lavandería, personal de la cocina, que significa mucho para nosotros en el día a día. Utileros, mis compañeros y amigos que fueron mi segunda familia en todos estos años. Y por último, a todo el pueblo colocolino que me entregó su apoyo desde el primer día. Me llevo los mejores recuerdos y un tremendo cariño recíproco que jamás imaginé. Gracias también porque estuvieron cuando más lo necesitamos. Estas fueron las palabras de El Torta que cerró diciendo quiero que sepan que mi compromiso y respeto a esta camiseta fue desde el primer día en cada entrenamiento, en cada partido, en cada triunfo y sobre todo en cada momento adverso. La despedida de El Torta a través de redes sociales. Solo quiero destacar algo. Yo sé que algunos quieren hablar de lo que viene, que los jugadores que ya no están hay que olvidarse de ello. Pero quiero destacar algo porque fue un futbolista importante en títulos de Colo-Colo. Pero destaco también al Torta desde lo individual. Lo viví, lo puedo contar ya. Yo cuando trabajaba en Colo-Colo, el Torta era el último en irse del estadio y muchas veces lo hacía para quedarse a almorzar con los sutileros. Tenía esa convivencia. Colo-Colo destacó ahí en el texto mucho a las tías del aseo, esa convivencia con la gente de a pie que trabaja en el Monumental, muy importante. Y eso creo que siempre hay que valorarlo. En los momentos de partida se resaltan más cualidades y condiciones de distintas personas. Y lo quería destacar en el Torta o Paso. Colo-Colo tiene fecha para regresar a los entrenamientos. Otro de los contenidos. Claro, Colo-Colo vuelve el día 27. El día 27 a las mediciones. Eso va volviendo en bloque por partes. La pretemporada como tal comienza el 2 de enero en Argentina. Recordemos que el año pasado el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, él en particular, se sumó en Argentina. Las mediciones las realizaron en Santiago con el preparador físico, algunos trabajos, pero él se sumó en Argentina. Y algunos jugadores que estaban acá también se hicieron mediciones acá y se sumaron a los trabajos el día 2, que es el día más importante de inicio de la pretemporada. Y Saura Viso, de borda de felicidad, trae el título de Colo-Colo femenino. Ayer entrevistamos a Lucho Mena. Muchas de las notas están en el sitio y la pueden revivir en YouTube porque la verdad estuvo bastante interesante. Luis Eduardo Hernández. No tienen ni lateral derecho ni lateral izquierdo. Estamos hasta las pelotas, nos dicen. Se acaba el tiempo. Anonso Ignacio, con la llegada de Stowin, ya era esa condición de contratar a puros jugadores menores de 30 años. Suman puros viejos, saludos. Sí fue cambiando esa política. Y durante el tiempo, porque recordemos que en algún momento también se habló de Moreno Martín, que excedía la edad, y en el directorio se discutió esa situación. Se discutió. Creo que las políticas y la forma de contratar ha cambiado con Stowin. Ha sido más lenta, ha sido de menos jugadores de primer nivel, pero hay que ver cómo se cierra el mercado. Buen día, de hecho. Claramente hay una diferencia entre lo paso y lo de Saldivia, pero no nos mintamos. El amor a la camiseta real murió hace rato. Esperemos lleguen refuerzos de verdad. Luego. Voy a leer una historia. Porque amor a la camiseta queda. Queda. Y creo que es importante destacarlo, sobre todo por situaciones y debates que se daban ayer en este programa. Los jugadores jóvenes, los jugadores formados en el Monumental, realmente sienten la camiseta. Para mí eso es una realidad. Muchos jugadores que llegan afuera venden un verso y después terminan cambiando muchas situaciones. Pero quiero destacar algo del fútbol femenino, que para nosotros es importante. Y es la historia que compartió ayer Elisa Durán, una de las tantas jugadoras del plantel, que dice, ya van nueve años desde que llegué a la institución más linda del mundo. Era una niña. Era una niña más. Hincha del club en el cual iba a jugar. El club de sus amores. Sin conocer mucho del fútbol femenino, crecí y me formé con varias de las que hoy son mis compañeras. Algunas se han quedado en el camino y otras siguen compartiendo camarín conmigo. Han sido cinco años desde que no pudimos levantar una copa. Tres años desde que estoy en la adulta y no se nos daba. Este año fue la vencida y con suma de trabajo constante. Pasamos un montón de cosas en la interna que sin duda nos hicieron más fuertes. Nos unió y nos convencimos todas y todos los que somos parte de que salir campeones era algo que solo dependía de nosotras. Hoy, ya con más calma y aún sin creérmelo un poco, bajamos la tan ansiada 14 con Rosario en la memoria y con David guiándonos por la senda triunfal todo este año. Y para lo que viene también, que se viene la copa más linda con este grupo que estoy seguro dará la pelea por todo. Finalmente, gracias a todos los que estuvimos durante todos estos años en las malas, porque hoy podemos disfrutar de las buenas. A mi familia que siempre ha estado en cancha, a mis compañeras y cuerpo técnico, gente que nos ayuda en el club, a mis amigas, amigos y personitas especiales. Ser del Colo es lo más lindo que existe y esta institución para mí siempre será un lazo permanente de indestructible unión. Somos campeones, loco, dice Elisa Durán. ¿Por qué lo destaco? Porque es un mensaje lleno de identidad colocolina. Menciona Rosario. ¿Quién es Rosario? Rosario Moraga, la mamá de David Ariano. Dice, con Rosario y David en la memoria. Conociendo la historia fundacional del club, que creo que es algo súper importante. Después dice que Colo-Colo es un lazo permanente e indestructible unión. La frase que utilizaban los fundadores de la institución que llegó a los nueve años a Colo-Colo y que ahora fue campeón en el primer equipo. Creo que este tipo de jugadoras merecen todo el reconocimiento, todo el apoyo. Algo muy similar escribieron varias jugadoras. La Javi Gress también, algo muy similar. Además, confesó que se va a hacer un tatuaje con la estrella 14. Creo que es súper importante destacar ese amor a la camiseta y merecen mucho más apoyo. Amor es la camiseta que yo sé que tienen muchos futbolistas de Colo-Colo, muchos que han llegado de afuera y se han enamorado de la institución y muchos formados en casa. En verdad que los tiempos son distintos y que algunos se van a la primera oferta. Eso es muy real. Yo siempre lo digo, hay que esperar el paso de los años para darse cuenta qué tan real era el amor por la camiseta. Pero de que existe, existe. Cuando no estuvo paso, casi nos fuimos al descenso, dice Cotto Guti. No estoy tan seguro porque apareció en ese momento Jason Rojas de muy buena manera en una etapa que Colo-Colo fue salvando los puntos, fue generando los puntos para el rescate de la categoría. Recordemos que el torto paso se lesiona en ese partido con Palestino cuando Colo-Colo, o sea, cuando comenzaba la era Gustavo Guintero, llevaba dos o tres partidos y ahí Colo-Colo tuvo un alza. Fue parte del mal momento también del torto paso, como fue parte de buenos momentos. ¿Por qué su aso se fue gratis? Por mala gestión. Sin duda que por mala gestión. Sí o sí deben buscar un lateral a la altura de Opaso, daremos la cacha por esa banda. Jason es paquete de lateral, sirve más de central. Yo creo que son dos jugadores que pueden crecer mucho, Jason y Bruno Gutiérrez. Bruno lo demostró en el partido, en los partidos con el Betis, partido con Real Play, entró de muy buena manera. Pipeño, consulta en caso de que el estadio no esté listo cuando comience el campeonato. ¿Se respeta la entrada en el estadio que juega? Sí, a los abonados se tiene que respetar, pero la información que manejamos es que va a estar listo. Vamos a seguir indagando en ese tema, que la cancha va a estar en buenas condiciones y que va a llegar para el inicio de la competencia. Miguel Matías dice, acá son los debates, que a él no le da miedo enfrentar con Bruno la Copa Libertadores. Colo Colo Rap Gmail, dice el presidente de Blanco y Negro. ¿De dónde salió? No tiene ni un brillo. Aguante Colo Colo el más grande. Un director que instaló ahí Gabriel Ruiz Tagle y que lleva ya algunos periodos como director de Blanco y Negro y un año como presidente. Gustav F33 dice, hermosas palabras, refiriéndose. Don Quique, lo más lindo ser del Colo, equipo del Pueblo con Historia. Saludos para IDK, Sofía también que nos está sintonizando. Hola, de hecho, buenos días. ¿Qué nefasto Blanco y Negro? Qué lamentable lo que pasa con Colo Colo. Los otros equipos se están reforzando mejor, dice Jacinto Moya. Ojo, muchos dicen que la Católica se está reforzando mejor. Ojo con la edad y con los nexos, con representantes, con lo que están haciendo ahí. Qué increíble la lentitud de la comisión del Desfútbol. Escuchen que cuesta que se junten. Ahí se nota que no les importa el club, dice Eduardo Galvez. Hola, buen día, Albito, saludos desde la cisterna, dice María Irene Valenzuela. Alexi Cortés, buenos días. ¿Quién será el cuarto arquero? Los arqueros que tiene Colo Colo hoy son Brian Cortés, Fernando de Paul, Eduardo Villanueva y probablemente Julio Fierro va a ir a préstamo. ahí vamos a ver quién se suma como cuarto arquero en el cacique. Zavala puede explotar en Curicó, si es verdad. Sí, ojalá pueda explotar, ojalá, si es que va, le vaya muy bien y pueda jugar. Felipe Núñez, refuerzos y refuerzos. ¿Y qué va a pasar con toda la cantera? ¿Quién va a quererse en canterano en Colo Colo sabiendo que cuando juega debe ser mejor que Messi para jugar los últimos 15 minutos? Algo muy cierto. Hola, de hecho, creo que la joya Palacio no va a ser buen refuerzo si llega Colo Colo. Hoy está muy difícil que llegue. El tipo no está bien de la cabeza para jugar en el más grande. Es lo primordial, mucha fortaleza mental. Creo que le fueron afectando todas las cosas que han pasado. Morón tiene que renunciar si no tiene peso en Colo Colo, dice Marcelo Ortiz. Creo que ese es un tema. Más allá de la evaluación que uno puede hacer si no te dan las herramientas, si tú no estás cómodo, hay que renunciar. Yo creo que eso es una realidad. Rodrigo, hablando del equipo de proyección, se sabe si el DT Diego Rubio seguirá cargo. No sería bueno iniciar un nuevo proceso en esa área, dos años sin campeonar y con algunas falencias en el juego. de momento no hay cambios en el fútbol joven. Entiendo que por estos días se realizan reuniones y evaluación de lo que va a pasar al respecto. 9 con 6 minutos, Miguel Gutiérrez, cuando quieras acompáñame para que nos entregues toda la información adicional, pero te quiero preguntar por algo en particular, por las modificaciones que va a tener la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores para que se las pueda contar a la gente porque estamos a la espera del sorteo que va a ser en marzo para Colo Colo, pero hay muchas modificaciones en estos torneos, especialmente en la Copa Sudamericana, pero siempre hay que estar alerta ahí en base a lo que pueda pasar a futuro. Muy buenos días, ¿cómo estás querido Miguel? Te escucho atentamente. ¿Cómo están muchachos? Muy buenos días, así es, hay cambios en la Copa Sudamericana, se anunció el día de ayer por parte de la Conmebol, lo que era un rumor se transformó en realidad durante la noche y para explicar estos cambios nos vamos a repetir a la fase de grupos de la Copa Libertadores porque hasta este año los terceros de grupos de la Copa Libertadores eran transferidos automáticamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿Qué es lo que pasó a Colo Colo? Colo Colo el año pasado, claro. Exactamente, eso es lo que ocurría hasta el año pasado. Este año se introdujeron dos cambios en la Copa Sudamericana, uno en primera fase y segundo en esa ventana que se va a armar rumbo a los octavos de final, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, a lo que le va a importar a Colo Colo, porque a partir de este año o de la edición 2023 de la Copa Sudamericana se va a establecer unos play-offs entre el tercero de grupos de Copa Libertadores, los terceros de grupos de Copa Libertadores con el segundo lugar de la fase de grupos de Copa Sudamericana. ¿El por qué? Durante la Copa Sudamericana 2022 muchos equipos reclamaron acerca de por qué quedan eliminados muchos equipos que quedaron en segundo lugar especialmente de la Copa Sudamericana porque solamente los primeros de grupo eran transferidos a los octavos de final de la Copa Sudamericana junto a los terceros de Copa Libertadores para establecer justicia deportiva entre comillas para estos equipos que quedan en segundo lugar y que se farrean la posibilidad de poder seguir avanzando es que se crean estos play-offs ida y vuelta entre los terceros lugares de Copa Libertadores con los segundos lugares de la Copa Sudamericana partidos de y de vuelta y los que ganan siguen a los octavos de final de la Copa Libertadores de la Copa Sudamericana 2023 ese es uno de los cambios que se ha propuesto de parte de la Conmebol ya está ratificado eso va a ocurrir durante la próxima Copa Libertadores si lo asimilamos al escenario de este 2022 Colo Colo habría disputado esos play-offs con algún segundo lugar de la Copa Sudamericana y de haber avanzado seguiría en los octavos de final de este torneo dado que se va a establecer en primera ronda y ahí por eso el cambio se establece en primera ronda en esta fase nacional de Copa Sudamericana donde está nuestro país involucrado va a haber solamente un partido un solamente un encuentro para definir a los dos equipos chilenos que van a seguir avanzando en la Copa Libertadores y para suplir esa falta de partidos en el calendario es que se crea estos play-offs entre el tercero de Copa Libertadores y el segundo de la Copa Sudamericana para definir quién avanza a los octavos de este último torneo ese es el principal los principales cambios propuestos por Conmebol y que van a ser una realidad a partir del próximo año 2023 en el sorteo que en fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana será mañana miércoles y para marzo del próximo año lo que nos va a estar importando el sorteo de fase de grupos de la Copa con Mebol Libertadores hay que estar muy atentos a lo que vaya a pasar esperemos que no esperemos que no se dé esa situación porque queremos que Colo Colo pase la fase la primera fase de Copa Libertadores de no pasar se puede dar esta posibilidad de disputar Copa Sudamericana pero ya con un play-off con un partido distinto para acceder después a la competencia como tal querido Miguel ¿qué información más tienes para entregarnos durante esta jornada? Buenas noticias en torno al básquetbol de Colo Colo porque se disputó el fin de semana o mejor dicho se sigue disputando la Liga de Desarrollo rumbo al cuadrangular final y ya tenemos a los dos primeros clasificados y uno de ellos es Colo Colo que venció al mejor de tres a Universidad Católica no fue necesario un tercer partido en el último encuentro 63 a 58 en el edificio de deportes de la UC y falta conocer al rival a quien se va a enfrentar Colo Colo en este cuadrangular el otro clasificado fue el Club Deportivo Español entre mañana y el jueves van a salir los otros dos clasificados al cuadrangular por un lado está el Club Alemán de Concepción frente a Thomas Lorenz que va a estar jugando el día jueves el tercer partido y el Club Deportivo Brisas frente al Quilpue Basketball que van a estar jugando mañana este tercer encuentro ambas llaves terminaron uno a uno durante el fin de semana por lo tanto por las bases se establece este tercer partido que se va a estar disputando entre mañana y el jueves vamos a estar conociendo los otros dos clasificados para el cuadrangular final para esta última ronda de la Liga de Desarrollo del Básquetbol pero Colo Colo ya está clasificado para este cuadrangular junto al Club Deportivo Español Dos Hornos resta conocer quién va a ser los otros dos clasificados que se van a estar definiendo entre mañana y el día jueves para ya armar este cuadro de los cuatro mejores de la temporada de la Liga de Desarrollo de Básquetbol de nuestro país con Colo Colo clasificado derrotado a la UC por dos partidos contra cero el último de ellos en San Carlos de Apoquín muy bien muy buena noticia siempre hay que ganar la Universidad Católica así que muy bien en Colo Colo ahí en el básquetbol ¿te queda algo pendiente Miguelito? estamos en condiciones ya de despedirme no estamos en condiciones ya de ir cerrando también este enlace y tratar de voy a leer un par de comentarios y vamos a llegar un poquito más de información pero mañana mañana nos reencontramos ya en Chile ya en Chile así que esperamos tener un buen viaje de retorno ahora a la capital del país un abrazo grande Miguelito que así sea buen viaje ahí está Miguel Gutiérrez Jaime Pérez nos pregunta esta pregunta que se ha hecho recurrente ¿qué pasa con Bimber? le respondo porque además dice habían rechazado el chequeo médico y el proceso se retrasa nos pregunta no, no, no nunca fue rechazado el proceso médico de Eric Bimber lo que se identificó que es una situación distinta se identificó que tenía un desbalance es decir tenía una pierna más trabajada muscularmente que la otra esto producto de la operación que vivió pero se calculaba que con el trabajo específico que se le dio iba a llegar de buena manera a la pretemporada Bimber no ha sido presentado por las diferencias que existen entre la calera y Valdivia que tiene parte del pase para poder llegar a Colo-Colo por ese motivo no ha sido presentado y tendría que resolverse en los próximos días la visión de equipo grande que tienen algunos es la misma de Stowin por eso blanco y negro no invierte dice Marcelo Redondo Alex Barrientos el profe no le gusta jugar con juveniles quedó demostrado con Santos cuando tapaba ahora nos queda nos quedamos sin un buen goleador no olvidar que Luciano hizo goles importantes para no descender después agrega que a pesar de que Boussat nos quedó un poquito en los partidos con el Betis lo hizo bien le sigo teniendo un 1% de fe quizás no va a ser figura pero servirá para ampliar el plantel si absolutamente puede servir para ampliar el plantel ahora yo estuve conversando acá con Pablo que es un editor de Bola VIP en Argentina que es hincha de Vélez le preguntaba por el Gato Lucero y por el Chiqui Boussat me decía el Gato Lucero se fue en su mejor momento de Vélez Sartre le costó al principio pero estaba en su mejor momento cuando se fue haciendo muchos goles y el Chiqui Boussat me decía lo esperamos años lo esperamos años y siempre se ocupó el cuento de que era muy bueno en la faceta defensiva pero ofensivamente no aportaba mucho que es un poco lo mismo que nos hemos ido encontrando en Colo Colo Sergio Lago respecto al mensaje que leíamos de Elisa Durán hace algún rato iba a decir eso es identidad pero me ganaste la mano aguante Colo Colo y su gente Edson ¿por qué crees que a mucha gente le cuesta ver de la misma forma el fútbol masculino que el femenino? creo que Colo Colo avanzó mucho en mejorar el femenino nacionalmente es natural es natural de hecho a las propias mujeres futboleras también hay muchas que no les gusta el fútbol femenino es una cuestión que pasa está en una especie de amateurismo en Chile aún no 100% profesional yo lo disfruto mucho a mí me gusta mucho me gusta mucho ver ganar a Colo Colo me gusta mucho alentar a Colo Colo acompañar a Colo Colo y me gusta mucho el cariño que tienen estas futbolistas por la camiseta por la camiseta aún hay una brecha grande en un montón en condiciones ayer en la entrevista de Lucho Mena se dieron a entender muchas de las condiciones que no tienen para trabajar y también de una brecha futbolística es algo natural es algo natural es más cuando yo te mencionaba esto de las mujeres nosotros en el sitio sacamos estadísticas de las notas etcétera y cada vez que hacemos estadísticas del fútbol femenino son mucho más los hombres que leen las notas del femenino que las propias mujeres entonces también hay todo un tema ahí en cuanto a a quién le gusta etcétera Patricio Quilodran el video de la 14 que salió y en estuvo muy emocionante mostrando la alegría de las campeonas evidenciando lo colocolinas que son podrían verlo estos que minimizan el fútbol femenino el fútbol femenino manteniendo el espíritu de David y el amateurismo ¿verdad? ¿qué pasó con Darwin Baca? no se llama Darwin Baca es Erwin Baca amigo ¿están viendo alguna posibilidad de que vayan a préstamo? varios jugadores que llegaron a esa condición de extranjero de Colo Colo aún no se confirma Marcelo Redondo ¿qué tiene que ver que el representante de Di Santos si el extranjero que llega a Colo Colo igual tiene representantes? todos tienen representantes en Católica uno de los grandes problemas que tuvo en las épocas más conflictivas que llegaban todos los futbolistas del mismo representante y no tenían un gran rendimiento no estoy hablando solo de Di Santo ni de otros futbolistas Di Santo prácticamente no jugó el último año ojo con eso prácticamente no jugó hay que ver si va a andar en Chile hay que ver si va a andar es una alternativa me parece que llega como alternativa de Fernando Sanpedri pero ojo en Católica pasan muchas cosas raras muchas cosas raras y en las últimas pasadas no la ha ido bien revisen los nombres que trajeron el año pasado revisen los técnicos que han traído últimamente que lo han tenido que desvincular no todo es perfección como se quiere decir Zavala lamentablemente se adicoma a postear en Instagram que de ganarse un puesto mucho tribuneo poca autocrítica nos dice el amigo Bena J. Román Donoso que bueno que la sudamericana tenga ese formato al igual que la Europa League pero ojalá que Colo Colo no llegue a esa instancia y pase a octavos de la Copa Libertadores ojalá así sea muchachos hoy vamos a hacer un programa más corto yo estoy en toda la logística aeropuerto haciendo un programa especial miren les voy a mostrar las condiciones como los acompañamos el día de hoy estamos acá el típico carrito para desplazar la valija la valeta ahí instalamos el computador instalamos la cámara instalado con el con el wifi del aeropuerto con nuestra cámara sin el micrófono habitual que tenemos para no consumir tanto recurso y poder tener una transmisión que nos puedan acompañar que la puedan tener ustedes así que de esa forma nos hemos ido arreglando para salir al aire en esta logística que nos costó mucho teníamos preparado el retorno hoy no contemplábamos el retorno de la selección argentina que en una primera instancia se había dicho que llegaban el mismo lunes pero con el amor el cariño que le tenemos a este espacio vamos nomás vamos para adelante llegamos horas antes al aeropuerto hacemos los programas desde allá y aquí estamos acompañándolo Camilo Freeman se ría en nuestro estudio en la oficina remota Edson Martes Class eso se llama dedicación y vocación vuelven a preguntar por Martín Rodríguez hoy no es tema en la directiva blanco y negro más allá de que a Gustavo Quinteros le gusta y le gusta mucho yo te amigo de esto no se nos vaya a fatigar no como nos vamos a fatigar acá hay pura energía pura energía y aguante colo colino me dicen que me robe la copa nada a Independiente habría que quitarle una una que nos quitaron ellos el otro día lo conversaba con un hincha de Independiente muy futbolizado me tocó ir a una tienda a buscar algo que me encargó Lucho Marambio la gente en la tienda y esto es medio anecdótico pero me gusta conversarlo ya que contamos muchas vivencias también en este programa él la persona estaba comprando luego estaban todos los que atendían que eran tres muchachos muy jóvenes y que empezaron a hablar de Colo Colo el equipo que más conocían acá en Argentina era Colo Colo y hacían la pregunta ¿cuál es la U Católica y cuál es la U de Chile? esa confusión y la tenían todos la persona que era mayor que era hincha de Independiente decía que el mejor jugador que vio en el Colo Colo 91 porque se acordaba perfectamente de esa Copa Libertadores era Marcelo Bartichotto decía que marcaba una diferencia tremenda valoraba mucho a Carlos Caselli se acordaba de la Copa del 73 entre broma y broma él decía que no la robaban yo lo cargaba con eso pero decía que Caselli fue un tipo espectacular además de tener mucha conciencia social y después siguió el debate futbolístico y él que se mostraba mucho más conocedor que los otros muchachos que eran más jóvenes de repente dicen no y Gorocito y el Beto Acosta jugaron en la Universidad de Chile y yo le digo viste que no los conocen jugaron en la Católica y se genera ese tipo de confusión pero se respeta mucho a Colo Colo allá acá se respeta mucho a Colo Colo acá en Argentina más allá de las campañas internacionales que ha tenido últimamente también valoran mucho la cantidad de gente que mueve el hincha de boca decía impresionado que es uno de los equipos que más gente ha llegado a la bombonera así que algunas de las cuestiones para ir contando de lo que fue esta experiencia que por lo demás fue fue maravillosa de poder vivir este periodo acá 9 con 21 minutos desde 20 de diciembre 20-22 dejamos hasta acá esta edición algo más breve pero mañana con mucha información se acerca la reunión de la Comisión Fútbol vamos a llegar a reportear nombres como locos para tener como siempre muchas primicias mucha información y la actualidad del elenco más popular de Chile un abrazo grande que estén muy bien nos reencontramos en Chile vamos Colo Colo chau